...de nuestro gobernador, el profesor Humberto Moreira Valdés, gobernador constitucional del hermoso estado de Coahuila. Jiménez, acompañado de Jiménez Navarrete, Miss Universo 2010. Te aprovecho para agradecer la enorme hospitalidad, el trato amable, hermoso, la calidez que caracteriza a mis hermanos coahuilenses. Muchas gracias, como dice el profesor, Dios está en todas partes, pero duerme en Coahuila. Muchas gracias, gracias a esta bella gente de Coahuila. Los nervios van subiendo porque ha llegado el momento. Primero diremos el nombre de la suplente y por lo tanto automáticamente sabremos quién es la ganadora. Repetimos, nombraremos a la suplente. La suplente de nuestra belleza México 2010 es... Por favor, Marisol. Es para... Chan, can, chan, chan. Ay, me emociono más porque es para Aguascalientes, Gabriela Palacio Díaz. Por lo tanto, nuestra belleza México 2010, la ganadora es Karin Ontiveros Mesa, nuestra belleza Jalisco. Nuevamente, Jalisco hace de las suyas muchas felicidades. En este momento están colocando la banda. La corona correspondiente. Gracias, gracias a estas hermosas conductoras. Gracias al público. Gracias a Coahuila. Gracias a México. Gracias a usted que nos ha visto a través de su televisor. Estamos en el Parque de las Maravillas.